¡Fati, para este juego, ¿a dónde iremos a comprar los regalos? ¡A el cupe, amiguito! ¡A un mambo! ¡Laytel! ¡A el cupe, amiguito! ¡A el cupe! ¡Laytel! ¡A el cupe, amiguito! ¡Hala! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡A el cupe, amiguito! ¡A el cupe, amiguito! ¡A el cupe, amiguito! ¡A el cupe, amiguito! ¿Y un mes, distress區 activation? ¡No! 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 ¡Qué chico! ¡No! 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 Hola amiguitos. Pues ya estamos en la casa. Fati, ¿te divertiste en el súper? ¡Sí! Oye, ¿compraste muchos regalos? ¡Sí, muchísimos! ¡Muchísimos! Oye, ¿entonces ya estás lista para jugar? ¡Sí, sí! Eh, oye y adivina que papi y yo aparte, te compramos unos regalos sorpresas. ¡Sí! Bueno, entonces, si ya estás lista, ¡vamos a jugar! ¡No voy a quedar! ¡Vamos a empezar a jugar! ¡Vamos a empezar a jugar! ¿Estás lista, Fati? ¡Sí, mamí! Para empezar, tienes que cerrar los ojitos. Ahora, tápatelos. Para que no puedas ver nada de lo que vamos a poner en la mesa, ¿ok? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a poner un regalito aquí, sin ver nada, Fátima. Y otro regalito acá. Fati, ¿qué mano eliges? ¿Mano derecha o mano izquierda? ¡Mano izquierda! ¡Mano izquierda! ¡Muy bien! Vamos a retirar el regalo de la mano derecha. Ahora sí, Fati, abre los ojos. ¿Qué regalo tienes? Ayete de concurrante. ¡Ey! ¡Qué rico! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Muy bien! Ponos ahí, pon ahí tu regalito. Vamos a seguir con otro regalito. Vamos por otro regalo, Fati. Ok. Cierra los ojitos otra vez. Vamos a poner dos regalos más. ¡Qué chido! ¡Qué chido, ¿verdad? Ok. Sin abrir los ojos, ¿qué mano eliges? ¿Mano derecha o mano izquierda? ¡Mano izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Segura! Bueno, vamos a retirar el regalo que tenía en la mano derecha. Y abre los ojos, Fati. ¡Ese es tu regalo! ¿No te gusta el pan? Mira, este era el que tenías. Unas palomitas. ¡Ni modo! Guarda tu regalita ya. Un pedacito de pan francés. Fati, ¿estás lista para otro regalo? ¡Sí! Ok. Vuelve a cerrar los ojitos y te los tapas. Acuérdate de no ver nada. ¿Estás emocionada, verdad? Sí. Ok. No ves nada, ¿verdad? Ok. Vamos a poner los regalitos. Vamos a acercárselos un poquito. Y, Fati, ¿qué mano eliges? ¿Mano derecha o mano izquierda? ¡Mano derecha! ¡Derecha! ¡Segura! ¡Sí! Vamos a quitar el de la izquierda. Y abre los ojitos. ¡Wow! ¿Qué es? ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? A ver, muéstralo a la cámara. Mira. ¡Hola! Para que guardes tus domingos ahí. Ponlo allá con tus regalos. ¡Eso! Guardo todo mi cuchito, mamá, mi muñeca. ¡Qué padre! Mamá, mi muñeca, te voy a abrir. ¡Ah! ¿Le va a caber todo ahí? Ok. ¡Muy bien! Pati, vamos por otro premio. No se vale ver todavía. Cierra los ojitos. Tápátelos para que no hagas trampa, ¿ok? No se vale hacer trampa. Hazle ruido. Vamos a cambiar los premios. ¿Y qué mano eliges? ¿Mano derecha o mano izquierda? Mano izquierda. ¿Izquierda? ¿Segura? ¡Muy segura! No se vale ver tramposa, ¿eh? Tus amiguitos están viendo. ¿Qué mano elegiste? Mano izquierda. Ok. Mano izquierda. Vamos a quitar el regalo de la mano derecha. ¡Ábrelos, Mati! ¡Ese es tu regalo! ¡Sí! Porque hay puré de tomate. Un puré de tomate para que hagas sopita. Mira, te perdiste los cubitos. Esos, dámelos a mí. Esos van para Papi. ¡No! ¡No! Vamos a seguir jugando, ¿sale? Sí. ¡Ya ni modo! Voy a la carita de tristeza. ¡Ni modo, amiguitos! El que sigue vas a ganar, ¿sale? Deja el regalo. No, no quiero poner allá. ¿No te gusta? No. Bueno, ahorita lo cambiamos. Por mientras ponlo ahí, ¿sale? Sí. Bueno, Mati, el premio que sigue... Bueno, tenemos dos premios padres, pero creo que uno te va a gustar más. ¿Estás lista? Sí. Ok. ¿Estás nerviosa? Sí. Bueno, tápate los ojitos. Eso. Sin hacer trampa, Patinita, ¿eh? Tus amiguitos te están viendo. Quiero hacer trampa. ¿Quieres hacer trampa? ¡Ay! Se cae un premio. A ver. Ok. ¿Mano derecha o mano izquierda? ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! Ok. Vamos a quitar el de la mano izquierda. ¡Abre los ojos! ¡Guau! ¡Un termo de Kitty! ¡Un termo de Kitty! ¡Un termo de Kitty! ¡Ey! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Ponlo allá! Ese mira, para cuando tienes mucha sed. ¡Ay! Te vas a refrescar. ¡Uy! Espere, espere. ¡Algo frío! ¡Algo frío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos con otro juego. Bueno, Pati, vienen unos premios que yo creo que te van a servir mucho para tu termo de Kitty. Ok. Ok. ¡Cierra los ojitos! ¿No estás haciendo trampa? No. ¿No? Ok. Vamos a ponerlos... A ver, vamos a poner este premio y este por acá. ¿Sale? Sí. ¿Estás lista? Sí. ¿Qué mano eliges? ¿Mano derecha o mano izquierda? ¡Mano derecha! ¿Derecha? Te voy a dar una oportunidad para que cambies la mano. Por esta vez nada más. ¿Qué mano eliges? ¡Mano izquierda! ¡Mano izquierda! ¡Ok! ¡Abre los ojitos! ¡Wow! ¡Mira! ¡Si no te hubiera tocado solo uno! ¡Qué padre! ¿Eres tramposa, verdad? Bueno, solo una vez. La mamá también. No pasa nada. ¿Nos vas a dar un juguito? Sí. Uno para ti, otro para tu papi, uno para mí. Ponlo ahí. Y otro para tus amiguitos que te están viendo. ¿Sí? Oye, de una vez diles que te dejen su like ahorita. Dile. Deja tu like aquí, amiguito. Deja tu like aquí, amiguito. Deja tu like aquí. Muy bien. Vamos a seguir con más. ¿Y crees que el premio que siga esté padre o no? Sí. ¿Estás muy emocionada? ¿Te están gustando tus premios? Ya hasta te estás mordiendo las uñas, ¿verdad? Ok. Cierra los ojitos. Ey, tápáselo con las dos manos. Ok. Muy bien. ¿Mano izquierda o mano derecha? Mano derecha. ¿Mano derecha? Ok. Bueno. Muy bien. A ver, ábrelos. ¡No, papi! Sí. Ni modo. Mira para tu termito. Ni modo. Mira. Te perdiste unos dados para jugar. Para la próxima, chava. Ahí ponlo. ¿Ya paramos el juego, Pati, o le seguimos? Le seguimos. ¿Le seguimos? ¿O ya te cansaste? Le seguimos, no. ¿No estás cansado? No. Ok. Muy bien. Tápate los ojitos. Cerrados, ¿eh? No los abras. Ya no se van a hacer trampa, ¿ok? Ok. Muy bien. ¡Hala! ¡Qué padrísimos están estos premios! ¿Qué mal eliges? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¡Derecha! Ok. Muy bien. Perfecto. ¡Abre los ojitos! ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué padre! ¡Mira! ¡Mira! ¿Era para que te echaras aire? Para los mosquitos. ¡Mira! ¡Ay, qué rico! ¿Y esos qué son? ¡Números de mi amor! ¡Números! ¡Qué padre! Después hacemos un video viendo ese, ¿sí? Sí. Ok. Muy bien. Muéstralo a la cámara para que tus amiguitos lo vean. ¡Qué padre! Muy bien. Para que aprendan a contar contigo, ¿verdad? Sí. Bueno, ponlo ahí por mientras. Bueno, Pati, este es el último premio que tenemos para ti. ¿Estás listo? Sí. Ok. Muy bien. ¿Te has estado divirtiendo? Sí, este reto. Muy bien. ¿Te puso este reto? Sí. Ok. Cierra los ojitos. Ya es el último, ¿eh? Así que concéntrate, Fátima. ¿Cómo? ¡Concéntrate, Fátima! ¡Concéntrate, Fátima! ¡Estás viendo! Sin abrir ojitos. Cero trampa. Eh, que lee, que lee. A ver, ahí va. ¿Mano izquierda o mano derecha? ¡Mano izquierda! ¡Izquierda! Bueno, ok. Abre los ojitos. ¡Mira! ¡Un control! Para que sigas viendo videos de YouTube. ¡No! ¿No te buscan? Ese no. Bueno, a ver, tápatelos otra vez. Déjalos ahí. Vamos a hacer como que no pasó nada. Otra vez. Te damos otra oportunidad. ¿Qué mano eliges, Fátima? ¿Mano izquierda o mano derecha? ¡Mano izquierda! ¡Mano! ¡Mano derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¿Derecha dijiste? ¡Sí! ¡Ah! Bueno. ¡Abre los ojos! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Pelotitas! ¡Pelotitas! ¡Una rosa y una amarilla! ¿Qué color son? ¡Una rosa, no amarilla! ¡No! ¡Déjame este trotín! ¡A tu brincolín! ¡Eh! ¡Muy bien, Fátima! ¡Acomódala! Y ahorita acomodamos todos tus juguetitos. ¿Sale? ¡Sí! ¡Muchos! Bueno, Fátima, ya terminamos este juego de mano derecha o mano izquierda. ¿Te gustaron tus regalos? ¡Sí! ¡Muchos! ¡Que bueno, Fátima! ¡Invita a tus amiguitos a que se suscriban a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal y dale like! ¡ Yazle like, chuchito en mi canal! ¡Muy bien! ¡Recuerda también cómo te llamas! ¡Fátima Lodela! ¡Muy bien, Fátima Lodela! ¡Despídate! ¡Adiós! ¡Betito! ¡Te comes tu pan! ¡Bye! ¡Bye!